Esta noche me voy de parraga para ver si me puedo quitar una pena que traigo en el alma, que me agobia y que me hace llorar si me encuentro por ahí con la muerte, a los machos no le he de temer si su amor lo perdí para siempre, que me importa la vida perder ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz y tan solo encontré los caminos, o lograrla o dejar de vivir Esta noche le doy serenata, no me importa perder o ganar esta noche le canto a la ingrata, tres canciones que la hagan llorar ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz y tan solo encontré los caminos, o lograrla o dejar de vivir y tan solo encontré los caminos, o lograrlo o dejar de vivir sin mirarla y tan solo encontré los caminos, o lograrlo o dejar de vivir sin mirarla